Amigos, el próximo 3 de marzo se celebra el Día de la Naturaleza, por eso hoy te quiero compartir unos datos de los animales que seguramente te dejarán con la boca abierta. ¿Sabías que las águilas pueden detectar conejos a más de una milla de distancia? Así es, por sorprendente que parezca, tienen una excelente vista, mientras que los ratones pueden tener hasta 105 crías al año. Por otro lado, los caballitos de mar pueden mover los ojos en direcciones opuestas, algo que sería imposible para nosotros los humanos. A su vez, los tigres pueden llegar a comer más de 40 kilos de carne en una sentada, mientras que los elefantes no pueden brincar. Finalmente, el halcón peregrino es considerado el ave más rápida del mundo, pues su velocidad de vuelo alcanza 96 kilómetros por hora. Mi nombre es Valeria y te invito a que compartas el video y nos sigas en redes sociales.